hola qué tal bienvenidos al canal el día de hoy les estaré enseñando a cómo sublimar sin necesidad de papel de sublimación ya sea porque se te agotó el papel de sublimación o en algún caso de emergencia si se puede usar a papel normal o papel bond por acá tengo la marca color make este es el tipo de papel de sublimación que yo utilizo y acá podemos ver una impresión realizada en papel de sublimación nosotros lo haremos en un papel tamaño legal este es un papel bond normal del común del que sacamos normalmente los documentos en casa y este será el que vamos a ocupar para realizar la impresión y posteriormente sublimar lo primero que haremos será ir a las propiedades de la impresora en el programa de diseño que estemos trabajando en el tipo de papel podemos elegir a 4 como si estuviésemos trabajando sublimación o igual podemos seleccionar tamaño legal para que la imagen se ajuste correctamente en la calidad lo ponemos en alto y por supuesto no olvidar en imprimir en modo espejo por supuesto que a la imagen se una vez impreso el diseño podemos ver que en comparación al papel de sublimación este queda un poco más opaco pero no se preocupen porque al momento de realizar el planchado quedará totalmente perfecto los valores que vamos a configurar en la plancha será 194 grados o 190 o incluso podemos ponerlo hasta en 200 grados pero acá está el punto más importante 80 segundos de planchado lo primero que yo hago es planchar la tela por unos 5 segundos para quitar las arrugas y por supuesto eliminar algo de humedad que esté en la tela lo que realizaré por acá es un cojín así que vamos a colocar el papel en la tela una vez tenemos acomodado el papel siempre viendo hacia abajo yo lo que hago es que coloco un pedacito de tape de éste que es especial para sublimación que soporta bastante calor luego de esto encima del papel coloco un papel teflón que éste me ayudará a que el calor se distribuya correctamente en toda la tela por lo tanto el diseño me quedará bastante uniforme si no tiene este papel de teflón yo utilizo también el papel de cebolla que es conocido popularmente y también te funciona correctamente una vez colocado el papel teflón vamos a realizar el planchado por 80 segundos a 190 o 194 grados muy bien por acá está a punto de terminar el planchado de este hermoso cojín lo estamos realizando con papel bond tamaño legal papel común y corriente del que sacamos documentos en nuestra casa de esta manera podemos comprobar de que si se puede sublimar con papel bond para en caso de emergencia de que te quedes sin papel de sublimación como podemos observar los colores quedan bastante brillantes con una calidad casi casi al 100% como si fuese en papel de sublimación si tienes alguna pregunta si tienes alguna consulta la puedes hacer en la parte de los comentarios del vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y que por supuesto actives la campanita para que tu celular notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo hasta la próxima